El segundo caso de resolución de triángulos rectángulos es dado un cateto y un ángulo agudo. Para calcular el cateto 1 tenemos que usar la función tangente. La función tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Acá hacemos un pasaje de término. Cateto 2 pasa multiplicándole a la tangente y queda de esta manera la fórmula. Cateto 1 es igual a cateto 2 multiplicado por la tangente de beta. En el desarrollo de GeoGebra la letra griega beta puede cambiar porque va cambiando la configuración del dibujo. Pero la fórmula es la misma, es el cateto por la tangente. Para calcular la hipotenusa ya hay que aplicar la función coseno. Obsérvense que todo lo que está en rojo son los datos y lo que queda en verde son las incógnitas. Acá tenemos que el coseno de beta es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La hipotenusa pasa multiplicándole al coseno al primer miembro y coseno pasa dividiéndole al cateto 2. Entonces queda de esta manera. Hipotenusa es igual a cateto 2 dividido coseno de beta. Y por último para calcular delta sabemos que la suma de los dos ángulos agudos del triángulo da 90 grados y beta que está sumando pasa restándole a 90 grados y queda que delta es igual a 90 grados menos beta. Esto se puede hacer con una calculadora y verificar los resultados. Vamos a la segunda captura de pantalla. Vamos a tomar como segundo caso de resolución de triángulos rectángulos dado el cateto 2 25.97 y el ángulo agudo beta 48.24 grados y armamos el triángulo con el cateto 2 25.97 Para eso vamos a primero configurar nuestra vista gráfica que aparezca 50 y 50 el eje X y para poder trabajar mejor. Y ahora vamos para comenzar a construir el triángulo con los datos para el segundo caso vamos a dibujar el segmento 25.97 Para eso vamos a ir primero a más y vamos a donde dice rectas el quinto hacia la derecha es segmento de longitud dada tocamos el punto 0.00 y ahí colocamos el valor del cateto 2 25.97 25.97 Ahí me genero ya el segmento AB ese segmento AB va a ser el cateto 2 ahora necesito hacer el ángulo de 48.24 48.24 vamos a hacerlo simple ángulo dada su amplitud toco el punto B el punto A saco los 45 grados y ahí coloco 48.24 cuando tenemos listo esto vamos a trazar una perpendicular al eje de las X por el punto B para eso vamos a recta perpendicular por el punto B tocamos el punto B y el eje X ahí trazo una perpendicular ahora vamos a trazar una recta que pase desde A a B' y hacer la intersección entre esas dos rectas y obtenemos el punto C y ahí tengo el triángulo ABC que vamos a hacer un polígono vamos a polígono antes de ir a polígono vamos a eliminar el punto B' conviene ir a la vista algebraica donde está B' que no muestre armamos primero el polígono comenzamos por A B C y volvemos a ahí ya tenemos el triángulo que necesitamos vamos a sacar las rectas que contienen todo lo que no necesitamos ahora que el triángulo está limpio vamos a sacar la cuadrícula y los ejes queda así necesitamos ahora los segmentos C, A y B que muestren el nombre y valor el segmento C va a ser el cateto 2 ese es un dato entonces tiene que estar en color rojo y necesito un nombre y valor el otro que necesita un rojo es el ángulo que todavía no vamos a colocar vamos a colocar ahora los lados el BC es una incógnita va a ser en color verde y le vamos a dar el nombre es cateto 1 nombre y valor me está faltando la hipotenusa que es el segmento B va a ser también color verde porque es una incógnita nombre y valor ya tengo los tres lados ahora vamos a sacar los ángulos con la vista con las herramientas geométricas vamos a ángulos y medidas el primero que dice ángulo tocamos el triángulo en la parte interior y soltamos y ya nos dan los ángulos interiores me está diciendo que gama vale 48.24 ese es un dato gama es un dato entonces vamos a poner en rojo ya está de gama y ahora epsilon vamos a colocar en verde porque es una incógnita donde dice segmento B vamos a colocar hipotenusa para calcular epsilon tenemos que restar 90 grados menos 48.24 para eso vamos a la vista algebraica en entrada abrimos comilla y ahí colocamos epsilon igual 90 grados menos gama que vale 48.24 48 48 24 colocamos en signo igual y ahora queremos realizar la resta para hacer el cálculo abrimos paréntesis abrimos comilla volvemos a abrir paréntesis y de esa manera me va a realizar el cálculo de 90 grados de 90 grados menos 48.24 y va a devolver el resultado entonces ahí colocamos 90 grados menos y acá vamos a colocar gama porque 48 porque 48.24 es gama ponemos enter y ya nos devolvió el resultado en donde dice texto 1 activamos el circulito que está blanco y ahí aparece el texto el cateto 1 se va a sacar sabiendo que cateto 1 dividido el cateto 2 es tangente de gama entonces para sacar el cateto 1 va a ser cateto 2 por tangente de gama cateto 1 entre comillas es igual a cateto 2 multiplicado por tangente de gama que es 48.24 igual abrimos paréntesis para sacar el resultado abro paréntesis abro comillas abro paréntesis y ahora coloco cateto 2 hay que escribir tal cual si estaba con minúscula y considerando los espacios igual hay que cateto 2 por vamos a la tecla f de x tangente y acá entre paréntesis colocamos gama corremos el cursor para ver cómo quedó enter activamos el circulito blanco y ahí tenemos el resultado nos dio 2909 nos está faltando sacar la hipotenusa abro comillas hipotenusa cateto 2 dividido dividido el coseno de 48.24 48.24 igual y ahora para que me devuelva el resultado tengo que abrir paréntesis abrir abrir comillas volver a abrir paréntesis y acá tengo que colocar cateto 2 dividido el coseno pero tocando la tecla f de x coseno de gama al colocar enter nos devuelve el resultado toco el círculo blanco del texto y ahí nos da el resultado de la hipotenusa 38.99 en color verde para ser prolijo que son las incógnitas y así terminamos el segundo caso ahí tenemos el segundo caso dado el cateto y un ángulo agudo calculamos los otros tres elementos si te gustó el video coloca me gusta y deja tu comentario que no ten de la hipotenusa la hipotenusa la hipotenusa la hipotenusa la hipotenusa Gracias por ver el video.